¿Os habéis planteado que la inteligencia artificial pueda llegar a realizar diagnósticos automáticos en los hospitales? ¿Creéis que esto sucederá pronto? Pues aquí vengo a daros algunas respuestas. Lo primero de todo, el objetivo de inteligencia artificial no es sustituir a los profesionales sanitarios por algún tipo de robot, sino darles mejores herramientas para la toma de decisiones que permitan ofrecer una mejor atención sanitaria a los pacientes. ¿Cómo? Justamente de eso va mi tesis doctoral. Uno de los principales desafíos se encuentran los propios algoritmos de inteligencia artificial. ¿Os habéis preguntado por qué ChatGPT os da una determinada respuesta? ¿Habéis probado a pedirle la fuente de la que saca la información? Estoy segura de que la habéis pillado inventándose alguna cosa más de una vez. Los algoritmos actuales de inteligencia artificial basados en redes leonales carecen de un pilar fundamental, la interpretabilidad. Por ello, los investigadores estamos trabajando en desarrollar algoritmos que sean capaces de explicar en qué se basan para tomar sus decisiones. Por ejemplo, en el caso de un algoritmo de diagnóstico por imagen, nos gustaría saber en qué partes de la imagen se ha basado para tomar la decisión y qué seguridad tiene cada una de ellas, es decir, cuánto aporta cada conjunto de píxeles al resultado final. Lo mismo cuando en lugar de imagen trabajamos con variables clínicas. Queremos saber en cuál se ha fijado la inteligencia artificial exactamente para darnos el resultado final, ya sea edad, nivel de glucosa en sangre, etc. Y aún hay más. ¿Os imagináis pasar a un mismo algoritmo imagen, datos clínicos e incluso secuencias genéticas o de proteínas? Justo en eso estoy trabajando yo, en la fusión de diferentes tipos de datos en un mismo algoritmo de inteligencia artificial, lo que conocemos como algoritmo multimodal. En este caso, la interpretabilidad también nos indicaría cuáles de los diferentes tipos de datos tienen mayor relevancia en el resultado final. En concreto, yo trabajo en cáncer de pulmón, uno de los más mortales del mundo. Tenemos una muestra de pacientes con tumores benignos y otra de pacientes con tumores malignos, a los cuales se les ha realizado un TAC o tomografía computarizada y se les ha tomado una muestra de sangre para analizar las proteínas. Nuestro objetivo es desarrollar una inteligencia artificial multimodal, integrando la imagen, las secuencias proteicas y los datos clínicos que sea interpretable y que nos permita encontrar nuevos biomarcadores en cáncer de pulmón. Estos son indicadores que guían a los médicos para entender mejor nuestro estado de salud. Así, podremos ofrecer un diagnóstico más individualizado que permita dar tratamientos más efectivos a cada paciente. En esto consiste la medicina personalizada de precisión, que sería algo así como un traje hecho a medida de cada persona, atendiendo a las características únicas de cada paciente. Explicado así, ya no parece tan difícil, ¿verdad? Soy Miriam Covocano y estoy haciendo mi tesis doctoral en el Instituto de Física de Cantabria, la Universidad de Cantabria y la Universidad de Utrecht, en colaboración con la Clínica Universitaria de Inavarra. Yo investigo, yo soy CSIC.